Bueno, termina recién una reunión que en principio pensamos que era solamente con la gente de la empresa, pero vemos que también está parte del Ejecutivo y por supuesto los concejales. Muy buen día, Roberto, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer saludarla, ¿cómo está? ¿Cuál fue el tema? En realidad nos acercamos por un pedido del Ejecutivo en cuanto a la traza que tiene hoy el transporte dentro del ejido de la ciudad de Arroyo Seco, porque, bueno, ha ido cambiando por el crecimiento de la población, por el crecimiento del material rodante, y bueno, estamos viendo de un poco en prolijar las relaciones de las paradas, la ubicación de las paradas, hay paradas que han quedado obsoletas, que son de riesgo vial, entonces lo que estamos tratando es hacer un análisis concienzudo, perdón, del servicio que estamos prestando como para mejorarlo y que quede en condiciones óptimas. Además de paradas, ¿algún otro pedido en particular? Ver si se puede hacer una prolongación al recorrido o para poder incorporar algunos barrios que han quedado un poquito más lejos, pero bueno, está todo en un estudio muy preliminar, fue recién una charla de aproximación, ahora hay que hacer algunos estudios y unos análisis, y en virtud de eso sí es viable llevarlo a la práctica, pero sin la premura de tener que dar una respuesta urgente y tratar de hacerlo de la manera más prolija y que quede pensando en que sea a largo plazo. Claro, y además siempre que se trata de llegar a algún barrio y favorecerlo, ¿hay alguien que se queja por las demoras o por el cambio del recorrido? Bueno, justamente nosotros hoy no estamos en condiciones de agregar más colectivos por una cuestión de público conocimiento, la cuestión de costo y financiera que está atravesando todo el país y la empresa particularmente es bastante complicada, entonces con la misma cantidad de material que tenemos disponible para prestar el servicio tenemos que tratar de dar el mejor servicio posible, que es lo que hacemos habitualmente, entonces en virtud de eso, sin perjudicar o generar más trastornos para ninguno, lo que vamos a hacer es optimizar lo que tenemos. No hay más reclamos, o por lo menos no nos están llegando, reclamos de gente que se queda esperando en las paradas y que no tiene lugar para subir al colectivo. Y no porque en virtud de justamente esos reclamos que hubo oportunamente, la empresa, usted lo conoce perfectamente, tomó cartas en el asunto, vino a reuniones, buscamos la modalidad como para poder evitar que se siguieran produciendo esas demoras o esas esperas innecesarias de la gente o no tenían innecesarias sino que eran irresolutas y bueno, buscamos la forma de resolverlo para que no lo sufrieran y pudieran acceder a su lugar de destino. No, no.